Música Amigos y amigas seguimos con más de Escena CB24 En este bloque les traigo información del mundo de la música porque les contamos que el tenor costarricense Joaquín Iglesia lanzó su cuarta producción discográfica titulada Tiempos de Navidad una recopilación de los mejores temas navideños en esta época tan linda y lo tenemos aquí en estudio, bienvenido Joaquín a Escena CB24 Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá Tiempos de Navidad, así se titula esta nueva producción discográfica sin embargo apenas para la época navideña que mejor manera también de iniciar el mes de diciembre que con este increíble disco Exacto, este disco me causa mucha ilusión porque siempre desde que yo empecé mi carrera pública digamos porque estuve mucho tiempo una carrera un poco menos, más sectorizada que fue la ópera y todo esto pero desde que empecé con la carrera pública y me hice un poco más conocido toda la gente me pedía música de Navidad y ya fue hasta este año en que pudimos hacer el esfuerzo porque salimos con dos discos y realizamos un disco de Navidad doble, Alexander Orozco que es el productor musical y yo que creo que quedó increíble Justamente eso quería tocar, que lindo porque hay dos discos uno en español y también uno en inglés sin duda es algo que cualquier persona pueda escuchar Exacto ¿De dónde surgió también esta idea de también quererlo hacer en inglés? Bueno, la música navideña muchas veces incluso entra por las películas entra por tradiciones familiares entonces tenés canciones que son icónicas que tal vez ni siquiera sean de idioma de habla inglesa pero se han hecho icónicas en inglés o se han hecho icónicas en español tal vez el caso de Jingle Bells por ejemplo Santa Claus is Coming to the Town que también están sus versiones en español entonces mi público principal es de habla hispana entonces por supuesto que había que hacer todo el disco en español pero también como una cuestión personal quise también consentir a esa gente que le gusta escuchar los villancicos que son de origen inglés o de origen anglo hacerlos en anglo también Time for Christmas, si no me equivoco Christmas Time Christmas Time se llama Exacto Coméntanos sobre también esta producción ¿Cómo fue la producción de la masterización de estos temas? ¿La hora de composición también? ¿Llevó mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo te llevó realizar estos dos discos? Bueno, estos discos realmente es el mismo disco cantado en dos idiomas la selección de las canciones fue muy difícil porque hay muchísima música navideña en todo el mundo entonces básicamente lo que hicimos fueron medlis o mosaicos también como se conocen de tres canciones por track digamos entonces por ejemplo en el track 2 tenés Jingle Bells tenés Santa Claus is Coming to Town y tenés otra más que ahorita no recuerdo cuál más movidas y así fue como logramos compilar la mayor cantidad de canciones de Navidad hay un medli por ahí que es algo personal también y que el público lírico va a apreciar mucho que es un medli de canciones navideñas italianas que eso tampoco es muy usual entonces la idea del repertorio fue tratar de abarcar la globalidad de la música navideña en todo el mundo y con los arreglos sí fue bastante complicado porque queríamos lograr algo que fuera muy moderno algo que no fuera el típico tenor cantando lírico sino que fuera un poco de swing, un poco de jazz y yo creo que se logró bastante bien duramos alrededor de cuatro meses haciéndolo yo ese año presenté otro disco que se llama Joaquín Inglesias 2018 y fue terminando el disco arrancando con Navidad desde junio estoy cantando Navidad entonces creo que logramos un disco de calidad mundial la masterización fue hecha en Five Points en Nashville que ellos tienen un sonido muy 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 particular para este tipo de producción algo que también me encantaría saber bueno es que en la cara de estos discos Soulbuzz pero también detrás de todo esto hay un montón de personas que hacen que todo esto sea posible cuatro meses de duro trabajo pero también de muchísimo apoyo me imagino de todo tu equipo de trabajo entonces también quienes son todas esas personas que están ahí para que también todo este sueño se haga realidad claro bueno como decís vos hay mucha gente involucrada muchos músicos para este y otros discos siempre participan sobre todo yo creo que el que más se pone en la camiseta es el productor musical Alex Orozco que es el que yo tengo molestando todos los días no esta mezcla no este tipo de reglo cambiémoslo la voz etcétera etcétera porque yo soy muy meticuloso con las producciones entonces tenemos bueno un gran equipo de músicos de los mejores del mundo en ocasiones grabamos en cinco países distintos por ejemplo para el disco anterior grabamos en España grabamos en Estados Unidos grabamos en Los Ángeles, Miami, Costa Rica, Londres entonces son discos que tienen una sonoridad muy internacional que es también lo que se busca trascender las fronteras de lo local algo también muy bonito bueno es que este disco Tiempo de Navidad se presentó en grande en el Teatro Nacional de Costa Rica con una audiencia que sin duda quería escuchar estos temas y al final de este evento tuviste un reconocimiento muy importante coméntanos cuál fue ese reconocimiento que obtuviste bueno sí como decís vos fue la idea de hacer este lanzamiento de este disco tan esperado yo soy fanático de la Navidad me encanta la Navidad me encantan los niños me encanta la ilusión entonces el disco fue lanzado de lo grande en dos teatros nacionales llenos y en el show incluimos 40 bailarines niños de Yesenia Reyes que es esta bailarina salvadoreña de Dancing with the Stars que en Costa Rica ha llegado a cinco finales entonces ella me los preparó y fue un show espectacular de hecho vamos a ir lanzando videos de este concierto poco a poco en YouTube y en mis redes sociales y el reconocimiento pues es un honor muy grande para mí porque me nombraron embajador de marca país por Costa Rica Esencial ya ves que ahora se está usando un poco esto de la marca país que es como la identidad del país hacia afuera y pues este reconocimiento es súper importante porque somos sólo cinco los embajadores de marca país y reconoce la excelencia, el origen costarricense la sostenibilidad, la innovación y la calidad entonces para mí es... no me lo creo digamos ¿Qué tomaron en particular para darte ese reconocimiento según tu perfil y según estos temas también que acabas de estrenar? Bueno, el reconocimiento no va en función tanto como a la producción la producción tiene el sello Esencial Costa Rica de hecho todas mis producciones las tienen que ese sello digamos que va de acuerdo a cada producción específica el sello, el nombramiento de embajador va más allá va como que vos sos un representante de estas cosas que te mencioné de Costa Rica, de la excelencia, etc. Entonces, este... ellos se fijaron un poco en eso, un poco en la trayectoria en el esfuerzo, en innovar en un género que no existía al menos en Centroamérica que es el clásico, el crossover que es la mezcla del mundo lírico con el mundo pop y pues en función a esto fue que ellos evaluaron el caso mío digamos y yo ni siquiera lo solicité ellos me llamaron y me dijeron queremos nombrarte embajador de Esencial Costa Rica Hablando de trayectoria como lo acabas de mencionar nosotros somos un medio centroamericano y estoy segurísima que muchísimas personas de toda Centroamérica que nos están viendo y tienen la oportunidad de ver la entrevista con ese tenor costarricense les encantaría saber un poco más allá de quién es Joaquín Iglesias Exacto, bueno pues es muy simple hoy en día no hay ningún secreto entonces pueden acceder a mis redes sociales que es Joaquín Iglesias con Y muy importante la Iglesias no es como la de Julio Iglesias es como la otra y entonces Joaquín Iglesias con Y en Instagram, en Facebook JoaquínInglesias.com también y ahí pueden ver un poco de información videos, de stories, del día a día información de conciertos si quieren escuchar mi música en Centroamérica lo más fácil es tal vez por Spotify, iTunes, Amazon por todos los medios de descarga digitales YouTube también hay cositas por ahí y creo que ya pronto estaremos también visitando un poco los países y haciendo un poquito de los conciertos que hemos hecho acá en Costa Rica Excelente Joaquín, ya se nos acabaron los minutos sin embargo, las puertas de CB24 siempre van a estar abiertas para que regreses y nos sigas comentando todos esos detalles que sin duda me imagino que el 2019 también viene muy cargado porque bueno, este año dos producciones dos producciones, así es Joaquín Iglesias 2018 y Tiempos de Navidad y también el disco en inglés así que el año que viene si también hay más producciones estás invitadísimo también para venir y contarnos todos esos detalles pues muchas gracias y como comentabas bien los discos, todos mis discos están en Spotify los pueden ir escuchando para que vayan calentando las gargantas para cuando visitemos todos los países de Centroamérica que ojalá sea posible y sí, el 2019 viene cargado con un montón de cosas nuevas una producción grande nueva, diferente muy diferente a lo que he hecho que es un poco lo que yo hago ser disruptivo y meterme en terrenos terrenos diferentes pero sí, con mucha emoción y con muchas ganas de verlos a todos ustedes Excelente Joaquín de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias Victoria Así que conversábamos con el tenor costarricense Joaquín Iglesias quien recientemente lanzó su cuarta producción discográfica titulada Tiempos de Navidad y con esta información vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más ¡Gracias!